Carolina Molas, madre de Índigo Nieva, ha dejado claro que Tamara Falcó, de embarazo por el momento nada, identificando como un catarro la supuesta visita de Tamara a la farmacia. Nada, que había rumores de embarazo, que había ido a una farmacia Tamara, me imagino que la habrás visto y te has reído un poco. ¿Qué le parece? Es inminente la mudanza de alático. ¿La ha visto usted? La delático todavía no lo conoce. ¿Cuándo piensan cambiar? Un piso por el que Tamara Falcó ha recibido duras críticas por asegurar que el piso no es el mejor para ella por las grandes cristaleras que dejan su intimidad a la vista.